Somos el grupo de emprendimiento El Sol, conformados por Rolanda, Ramiro y Rufina. Nos dedicamos a la crianza tecnificada de cuyes. Nuestros cuyes son alimentados naturalmente. Ofrecemos cuyes destetados, recría para reproductores y cuyes para consumo con alto valor nutritivo. Eri, crianza y comercialización de cuyes. Grupo de interés El Sol. Nos ubicas en el centro poblado de Apaycancha, distrito de Ricran. Haz tu pedido a los celulares 991-5983-87, 989-5298-14. Gracias por ver el video.